La patria necesita hombres y mujeres dispuestos a dar el todo por el todo por la patria. Poniendo primero a Dios en primer lugar. Si queremos patria, si queremos vida, si queremos hijos sanos, vejez sanos, tenemos que pensar en nuestra patria. ¿Por qué? Porque vivir sin patria es vivir sin honor. Y si nosotros somos dominicanos y nuestra tierra fue saqueada, fue maltratada, pero vieron hombres y mujeres que se levantaron y dijeron yo puedo, vamos a pelear por nuestra tierra, vamos a la batalla y ganamos. Así que hoy yo exhorto a ustedes de que de un paso atrás vamos a seguir contra viento y marea. Y tiene que haber hombre, con cantadores, mujer, que no le tema nada, mujer que sea luchadora, mujer que sea forzada, hombre valiente, que aunque lo estén intimidando, diga tú no puedes porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios está conmigo. Señor presidente, le digo en estos momentos en el nombre de Jesús, Dios está con usted. Dios está con usted. Para mi confusión, como una muerte, conozco un poco de Dios, para mí Dios lo mandó a estar bien. Amén. 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 Dale la gracia una vez más a nuestro candidato. Sanfis Domínguez Trujillo por estar aquí compartiendo con nosotros en la víspera de la celebración del día de la Virgen de la Antagracia, madre patrona del pueblo dominicano. También queremos agradecer a ese hombre que de verdad, que le vamos a decir, tiene un gran valor. ese hombre que decidió ir por esa candidatura, esa candidatura alcalde, una candidatura que muchos le ponen. Pero, él ha realizado mil batallas, y estoy seguro que él también es la menos. Y ese hombre es nuestro próximo alcalde, José María, que el gobierno de la Antagracia, Somos un país rico, con de todo, pero muy mal administrado. Falta de gobierno con conciencia. Por eso es que yo siempre he dicho que el Danfis es quien representa la nueva legislación política en la República Dominicana. Yo estoy muy feliz porque yo sé que los jóvenes podemos ser emprendedores y que con el licenciado Francisco Mínez Trujillo como presidente y con Romero como alcalde, pues los jóvenes podemos obtener el liderazgo que agregamos. Tenemos una gran oportunidad por delante aquí en Igué, aquí en toda la provincia de la Antagracia, porque tenemos muchos muchos y muchos y muchos adeptos aquí y cada vez que nosotros nos apersonamos nos damos cuenta del gran nivel de apoyo que hay aquí, no para solamente el candidato presidencial, sino para todos nuestros candidatos, porque si algo tenemos es que representamos dignamente la nueva generación política de la República Dominicana. Yo lo que le pido encarecidamente a todos ustedes aquí esta noche que apoyemos a todos nuestros candidatos, que le digan a todos sus amigos, sus amigas, colegas, atláteres, personas que conozcan en la calle, que voten número 26 en la casilla el próximo 16 de febrero, porque reitero que las grandes transformaciones del país se inician con grandes figuras a nivel municipal y juntos vamos a lograr este año que yo dije iba a ser el año de la restauración y lo vamos a lograr. Sigamos haciendo camino a andar y como siempre he dicho, todo por la patria, que Dios lo bendiga a todos y que diga por siempre la República Dominicana. ¡Gracias!